¡Hola a todos y todas! Espero que hayáis descansado en estas vacaciones de Semana Santa. Espero que hayáis podido jugar con vuestros amigos, familiares o simplemente en el club o con la abuela, ¿verdad? Con quien sea. Entonces, hemos hecho un descanso. Habéis visto que hemos tenido igualmente vídeos. Hemos querido tener lanzamientos de vídeos, pero no hemos grabado. Solo dos pequeños vídeos que los veréis, que me llevé a Tamarit, que estuve en un camping de Tamarit e hice dos unboxings. Pues bueno, supongo que cuando veáis este vídeo ya habréis visto los unboxings. Sin más dilación, me llamo Sergi, estáis en Dados, Mader y Miniaturas y os queríamos presentar la hotness de estos días de la Board Game Geek. Y empezamos con The Seash of Runedar, el nuevo juego de Ludonova y de, por tanto, la editorial que ha apostado durante dos anteriores juegos, Sumatra y Babilonia, con el fantástico y ecléctico diseñador Reines Nizia. En esta ocasión se atreve con el mundo fantástico. Se atreve con esta especie de ataque guarjamero de goblins, de pieles verdes, troles y orcos, a una fortaleza de tesoros, de oro, que parecía que se había extinguido la beta y que los enanos han encontrado oro y lo quieren devolver a su fortaleza. Pero resulta que están asediados. Nos podéis seguir, si queréis, darle like, nos ayudará. Y están asediados porque quieren llevarse el oro, ¿cómo no? Mientras excavan un túnel, los enanos, en modo cooperativo, tendrán que luchar contra los pieles verdes. En una mecánica de backbuilding, con cartas, y no hay más información, ¿sí? No hay más información, esperaremos un poco, pero tiene buena pinta. Hace tiempo que quiero entrevistar a David Prieto, pero está muy liado y no me ha podido atender. Seguiremos intentando. El siguiente, pues como veis el siguiente, ya lo habéis visto, OAT, que lo tendremos de la mano de Dos Tomates. Jordi y Álvaro han hecho un buen acercamiento, una buena decisión de ser partners de Leather Games, ¿sí? Y es el último Kickstarter que salió de nuestro amigo Cole Worklet. No entramos porque lo queremos tener en castellano, ¿verdad que sí? De la mano de Dos Tomates, pero tiene un pintón que alucinas. También, claro, las ilustraciones, fijaros que son muy interesantes, del mismo estilo que, por ejemplo, Root. Más faltaría, ¿eh? También os quería enseñar las ilustraciones del anterior, porque son muy bonitas también. Ahora volveremos, ya veréis, no pasa nada. El juego cambia a medida que tomemos las decisiones a lo largo del juego. Es una especie de mini campaña, pero no se rompe nada, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cada jugador hace esta especie de control de como un reinado y entonces, tal como acabe, seguirá en la siguiente partida, ¿sí? No es Legacy, no es Legacy, ¿eh? Pero bueno, tenía muy buena pinta. Es otro juego que tendrá mucho éxito. Yo me gusta mucho Root. Lo he jugado últimamente, bueno, hemos jugado una partida con Michelangelo últimamente. Y yo le quiero dar bastante más. Mira, hoy os voy a enseñar este ilustrador, que es el ilustrador de Root, Dungeon Mayhem, Bast, Ford. Es una ilustración muy peculiar, así antropomórfica, ¿sí? Pero que la verdad es que es muy, muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Bueno, entonces, es este autor, Kile Fering. Y entonces quiero enseñaros también, ¿eh? Porque será un momento, será un momento para ir a este diseñador, Renis Nizia, y el ilustrador, que es Andrew Bosley. ¿Y qué ha hecho este hombre? Pues toma, ya lo veréis lo que ha hecho. ¿Eh? Everett. Es el ilustrador de Everett, de Tempestry, de Red Planet, Blood Bowl, Citadels, La Flutter. ¿Vale? Kylos, de Red Bull. Bueno, ilustradores interesantes que no tienen que pasar desapercibidos. Número 3, de la Board Game Geek. John Company. Vamos a ver qué le pasa a John Company. ¿Por qué necesitaba una segunda reimplementación, no, verdad? Bueno, pues porque también se está haciendo en muchos juegos, ¿no? Mejora en mecánicas, ¿no? Este parece, yo no lo he jugado, parece ser que es muy dependiente del grupo. Es un peso difícil de 2, de 4 con 10, de 240 minutos, quería decir, de 90 a 240, de 1 a 6 jugadores. Supongo que cuanto más jugadores, mejor. Pone que puedes visitar el proyecto porque la campaña ahora está en marcha, ¿sí? Del juego que estábamos hablando ahora mismito. O sea, Cole Werler está de moda. Ahí está. John Company. No me quiero extender porque en el especial del Kickstarter lo hablaremos. Os quiero enseñar el anterior, ¿sí? Que es del 2017. Y daros cuenta que ya con 3 años ya lo vuelven a reimplementar, ¿sí? Bueno, en este caso él mismo se ilustraba la propuesta. Es en las compañías de la India un poco toda la historia de la compañía de la India. Yo no he jugado, ¿eh? No quiero hablar porque no he jugado. Pero bueno, tiene una pinta interesante, ¿verdad? Vale. Vamos al siguiente. Número 4. Vale, número 4 es Lost Ries of Arnak. Está a puntito de salir por The Beer. Entonces, yo lo tenía un poco fuera de línea porque, bueno, había escuchado que era muy familiar. No sé qué. Entonces, como nos dejamos influenciar por según qué personas o según qué influencers. Vale. Otro compañero nuestro de juegos ha dicho que puede ser que sea de los mejores juegos del 2020. Hombre. Además está el número 11 de familiar. Vale, sí. Pero que se ve que tiene mucha rejugabilidad. Entonces, vamos a darle un paseo, ¿sí? Vamos a enseñar un poco. Yo vi el vídeo. Vi el vídeo de análisis parálisis, como lo explicaban. Me llamó la atención, pero bueno, como aún no ha salido, pero dice que combina deck building y colocación. Tú vas avanzando por el tablero. El tablero es bastante interesante. Y lo que le da importancia e interés es la mecánica de las cartas, que se colocan de una manera concreta. Vas avanzando por los tracks, vas subiendo por aquí, vas cogiendo una serie de cartas, luchas contra una serie de seres. Luego, como todos los juegos, coges mil cosas. Pero, no sé, vamos a ver. Los Rift of Arnak. Sí que es cierto que la editorial últimamente, pues, algunas cosas no las ha acabado de cerrar bien, ¿no? Como, por ejemplo, Santos, ¿no? Lo jugué con Julián, pues no me gustó. Pero este hombre, ¿qué más ha hecho? Elwin. Yo no lo sé. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No ha hecho nada. Bueno, pues a lo mejor la ha acertado. Pues a lo mejor la ha acertado. Así que el siguiente es los Rift of Arnak. El 5. Toma ya. Marvel United. Lo tenemos. Nos ha llegado el básico. Solo cogí el básico en los Stray's Gold. Sí. Solo cogí eso. Porque supongo que irán saliendo en castellano las diferentes ampliaciones. Marvel. Vale, sí. Marvel Champions. Sí, pues no. Lo vendí. Vendí Marvel Champions. Y ha venido también Arkham Horror LCG, que me gusta muchísimo. Pero es que es como metadona, por no decir otra cosa, ¿no? Son juegos que necesitas mucha dedicación y mucho tiempo y entonces decidí desprenderme. No quiere decir que no te gastes dinero en otras cosas, claro. Pero bueno, me decidí desprender. Lo cambié con un amigo por otro juego, lo que me quedaba. Otros lo vendí. Bueno, ya está. No pasa nada, ¿eh? Marvel United estoy jugando. No, aún no he jugado. Pero me llama mucho la atención. Bueno, tengo esto, la ampliación. Esto es un juego que os llamará la atención enseguida que lo veáis. Muy cooperativo. Muy familiar. Voy a jugar con muchos héroes, muchas posibilidades y yo creo que este juego dará de hablar. En breve sale la nueva campaña de X-Men, Marvel United, X-Men. Veis que también los marbelianos les gusta Marvel Champions, ¿no? Elon Musk, que ahora saldrá toda la línea de Marvel, ¿verdad? Bueno, no sé. Ahí está, ¿de acuerdo? Marvel United. Seguimos. Como habéis visto, Cubitos es el siguiente. Marvel Champions es el número 6. Robinson Crusoe, que está de campaña. Me han dicho algunos pajaritos que han entrado. Estelaris, que acaba en 12 minutos. Se debe haber acabado cuando ha empezado. Ya ha acabado, ¿sí? He contactado con ellos para ver si nos enviaban una copia. Pero me han dicho que cuando se hagan las cartas en castellano, pues que hablaremos, ¿verdad? Pues yo qué sé, pues hablamos, sí. He salido al final, ha habido un poco de controversia. Y he querido salir. No estaban las reglas, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Al final ya está todo explicado, pero era bastante dinero, todo en inglés. He entrado en algunos de espacio y, bueno, como ya estaba cubierto, salí hace una semana o diez días. Everdale. No hay nada que decir, ¿sí? Van saliendo ampliaciones, van saliendo propuestas. Bueno. Sleeping Gods. Aquí no entré y me ha sabido mal, pero tengo, claro, tengo el Seven Contenings. Bueno, se parece muchísimo, pero este es de Ryan Laucat. ¿No está confirmado que ha sido por debil? Veremos. Luna Imperium. Blum, sabéis que sale la película, ya hablamos de él. Terraforming Mars. Blumhaban. Pax Pamir, lo quiero jugar, aún no lo he jugado, ¿eh? Una vez solo. Winspan. Y Cubitos, el número dieciséis. ¿Por qué me quedo en este? Bueno, porque me llama la atención, seguramente lo cogeré para casa, para jugar en casa. Lo saca Maldito Games. John Declare, es un autor que me gusta. Space Base, ¿eh? Es un juego, es un juego, es como una especie de carrera, pero, eh, y tiene estos cubitos. Es una especie de carrera y tiene estos cubitos, vas avanzando así, bueno, bueno, bueno. No tiene dificultad, de acuerdo, pero sí que tiene muy buena presencia, es un montaje así muy bonito, bueno. John Declare, que no sabéis qué más tiene John Declare, os lo enseño, no pasa nada, no pasa nada. John Declare. Vais a flipar, aparte que es un vaquero, ¿no? Ranking, pues Space Base, Mystic Veil, Echos, Edge of Darkness, Custom Heroes, Cubitos, Dick Reconning, ¿vale? Esto me llevará. Echos New Horizon, es una ampliación del Echos, First Continent, ¿sí? La ampliación, está por SD creo, por generación X, ahora no lo recuerdo. Este me encanta, también lo tengo. Bueno, esto es, eh, Cubitos el 16, 17 Joes of Lion, el Brass, el Arkham Horror, Spirit Island, ¿de acuerdo? Esto es la Hotness, espero que os haya gustado. Hasta pronto, muchas gracias por seguirnos, darle al like.